Y el país se integra. Gabriela Cárdenas, madre de un niño pequeño, fue víctima de un presunto femicidio por parte de su esposo Santiago, quien al parecer acabaría con la vida de Gabriela al empujarla desde el balcón trasero del tercer piso del edificio en donde vivían, la madrugada del pasado 4 de marzo. Sin embargo, según lo indicó Estefanía Díaz, hermana de la víctima, la policía habría consignado que el verdadero motivo de su fallecimiento fue por un intento de suicidio. Como digo, el femicidio quiso hacerle pasar a mi hermana que se suicidó, pero no fue así. Dice que mi hermana se lanzó, pero el día jueves 6 de marzo que le estuvimos velando a mi hermana, encontramos restos que estuvo golpeada, estuvo agredida, tuvo un corto punzante. Y la acción de él fue decir que ella se suicidó, pero no fueron las cosas así. Mi hermana tuvo muchos motivos por quien vivir, tuvo un niño, tenía un sueño, tenía metas, tenía muchas ganas de vivir. Algo que también recalca la hermana de Gabriela es el mal manejo de la evidencia por parte de las autoridades, quienes entorpecieron el proceso investigativo de este caso. Lo que entendemos es que por qué nunca se llevaron la ropa de mi hermana para que siga siendo investigada, si no la dejaron ahí, los zapatos. Lo único que alcanzó a coger mi madre en ese momento fueron los zapatos, lo cual el agente investigador también nos hizo romper la cadena de custodia. Y aparte, cuando se le entregó los zapatos, fue en ese momento que había ingresado hasta mal el parte. De igual forma, Arturo Espinosa exige justicia para su hija Diana Carolina, quien fue víctima de femicidio por parte de su pareja en mayo de 2021. Mi hija fue atropellada por su pareja por dos ocasiones con el propio carro de mi hija. Entonces desde ahí nosotros hemos iniciado una lucha donde el sujeto este quiso hacerle aparecer como accidente de tránsito. Yo como padre no puedo dejar que sean vulnerados los derechos de mi hija. Entonces yo inicié una lucha. Tras esa lucha nosotros hemos logrado pasarle a Fiscalía de Género. Hasta ahí quedó, hasta ahí. Y hasta el momento ya no se sabe nada. Entonces es una pena, es un sufrimiento que nosotros vivimos día a día. No solamente yo, sino también mi familia y mi nieto. Por el momento, las autoridades fiscales están investigando el caso de Gabriela y recogiendo comparecencias de sus familiares y de los involucrados en este presunto femicidio. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa.